¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchas razones para entusiasmarse con este isekai. Los visuales exquisitos, las escenas de lucha impecables y la construcción del mundo que se siente bien, pero no demasiado denso. Entonces, ¿cuál es el problema? Una palabra, Rudeus. La mayor causa de contención y controversia en este anime es sin duda nuestro protagonista, un perdedor que se encuentra literalmente renacido en otro mundo, donde parece que se llevó algunos de sus malos hábitos con él. Olvídate del hecho de que todo el mundo en este mundo parece tener una líbido ilimitada. No querrás ser esa persona que se quede atrapada viendo esa escena con Rude y Eris. Número 2. Interspecies Reviewers. Ishizoku Reviewers. ¿Esto realmente requiere una explicación? Las chicas monstruos son una cosa, pero ¿las chicas monstruo que trabajan en burdeles? No podrás ver casualmente un episodio completo de este anime sin que desfilen por la pantalla todo tipo de lujuria. No nos malinterpretes. Nos encanta esta serie y haríamos todo lo posible para que vuelva, pero eso no significa que verla fuera sea una buena idea. Es triste decirlo, pero no vivimos en un mundo en el que los forasteros vayan a entender los matices de un hada fumadora con impresionante sopai. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Food Wars. Shokugeki no Soma. Bueno, dicen que la buena comida rosa lo orgásmico, solo que el alma normal no está preparada para verlo manifestado de forma animada. Aunque es justo decir que hay más cocina en relación con el fanservice, sigue sin ser buena idea mostrar a cualquier amigo cocinero que tengas alguna de las traviesas aventuras de Soma, a menos que sea consciente en qué se está metiendo. No hay nada que prepare a alguien a la hora de ver cómo se prepara una comida deliciosa para luego mostrar a Alice ahogada de placer por todos esos jugos de carne. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. para ver nuestros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!